Hola, hoy vamos a conocer Omoa y miren con quién ando, súper acompañado con Fer y María. ¡Comenzamos! Como era de esperarse, este fue un cuartel que se construyó en el año de 1759 y fue utilizado en el tiempo de la colonia. Y como todas estas fortalezas se construyeron en el tiempo de la colonia porque ellos querían generalmente tener un puerto donde pudieran traer y mandar cosas para el viejo continente y también para estar protegidos porque en ese tiempo había un montón de piratas, corsarios, gente que se dedicaba a andar de puerto en puerto viendo que robaba. Entonces esta es la razón de ser de la fortaleza de San Fernando aquí en Omoa. En 1759 el rey de España, Fernando VI, ordena la construcción de este fuerte. Pertrechos Son instrumentos y utensilios necesarios para hacer una actividad determinada, como armas, municiones. Anteriormente se utilizaba mucho esa palabra, pertrechos. Ok, María y yo somos de Copanruinas y fuimos compañeras en la escuela y hemos sido amigos toda la vida. Y viendo este árbol, que creo que le llaman clavel, nos acordamos de una anécdota de la infancia. Que veníamos y arrancábamos la flor. Ojo, ya estaba en el suelo esta flor, no la arrancamos hoy. Ok, pero cuando estábamos chiquitos arrancábamos la flor y quitábamos para poder descubrir algo, que era como una especie de naricita. Esa era la gran gracia cuando estábamos chiquitos, quitársela y ponérsela. Porque tiene como algo ligoso, pero bueno, recuerda la infancia. Y los que son copanecos seguramente se van a acordar de esto, porque también lo hacían. Es la nariz de Pinoche. Pero se cayó. Aquí está mi amor. La fortaleza está dividida en 31 bóvedas. Como pueden observar, había en diferentes áreas, tanto para cocina, el área de artillerías e incluso hasta capillas. ¿Y adivinen quién construyó este lugar? Claro, indígenas y esclavos africanos. Así fue la colonia. Interesante es la arquitectura colonial de este tiempo. En ese entonces no existía hierro. Entonces, si se fijan ustedes las puertas, no tienen ningún elemento metálico como serclavos o arandelas para las puertas. De hecho, toda esta estructura lo que hacía para poder unirse era a través de elementos más o menos geométricos que puedan engasar uno con otro, siempre de madera, para que pudieran abrir y cerrar las puertas. Y estos son fósiles de coral. Súper interesante porque no entiendo cuál es la razón real por la que hacían esto. Solamente era como un molde o para tratar de tener algo para cubrirlo. A mí me parece que más que era de decoración y el día fosilizado es realmente un toque interesante. Para que miren que tengo capacidad caminando en la orilla de este gran precipicio. Mira que interesante Pedro, la tecnología en ese entonces y la arquitectura, perdón, en ese entonces, ya esta gente ya pensaba en el tema de los discapacitados. Mira, una rampa para discapacitados. Tendrá como 45 grados de inclinación. Y un precipicio al lado. Sí. Y me acabo de comprar, por 10 lempiras, un topoillo de maracuyá con piña y con qué más? Con mango. Con mango. ¿Con qué es el topoillo? Aquí se llaman topoillos también. Ah, sí, yo lo amo así. ¿Y son de? Sí, son los más ricos, de maracuyá con mango. Y yo soy la amborrela de los topoillos. Ok, muy bien. Ok, y después de que me confundieron con alguien que venía de Guatemala por este habladito que no puedo con él, ha sido todo por hoy y muchas gracias a María, a Fer, por acompañarme en esta aventura. Será hasta una próxima ocasión. Nos vemos desde Omoa. Omoa. Aper象 wipe solamenteCómo si B emociones para el que es un domingo. Qué lindo. Chao.